¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Un nuevo episodio de qué? ¿Un nuevo vídeo? Un tanto cortito, ¿vale? Simplemente quiero comunicaros, hablaros, contaros e invitaros al día de hoy, que es domingo, ¿vale? Tranquilito, son las 2 y cuarto de la tarde y dentro de un rato voy a empezar un stream larguito. De hecho, igual ya habréis visto el mensaje que lo puse en la comunidad de YouTube, pero YouTube tampoco viraliza mucho los comentarios ni nada. Quiero hacer un stream largo de un juego que posiblemente os guste bastante, ¿vale? Y mucha gente me lleva pidiendo un montón de tiempo. Y desde la última vez que hice la serie, desde que terminé la serie, hace un año creo, me lo llevan pidiendo un montón, ¿vale? Y últimamente me ha apetecido bastante, porque de casualidad me ha salido un vídeo de esto en YouTube y empecé a ver otro y otro y otro y me ha dado un gusanillo tremendo aquí dentro, que digo, quiero hacerlo porque nunca lo he hecho. Y creo que puede estar guay, sobre todo si venís y me ayudáis y me echáis un cable con la progresión del juego. Esto no es nada más y nada menos. Terraria, Calamity, ¿vale? Calamity mod, mucha gente, seguramente muchos de vosotros que estáis viendo esto ya lo habréis jugado, os lo habréis pasado y sabréis el Calamity de arriba abajo. Yo no, ¿vale? Yo jugué la versión vanilla. Me encantó, a mí Terraria me encantó. Es un juego al que siempre tuve muchísimos prejuicios, muchísimos, muchísimos prejuicios, igual que con Minecraft. Pero hasta que lo probé, no me enganché y no caí en la magia de ese juego, ¿vale? Y me encantó. Lo que nunca me atreví con el Calamity fue porque estaba primero en inglés y me sobrecogió demasiado, ¿vale? Me abrumó, porque además llevaba ya unas 50 horas de la versión vanilla, está un poco cansado y tal. Pero esta vez que me pillas fresco y tengo un montón de ganas, es domingo, no tengo nada que hacer, puede ser un stream bastante guapo. Me apetece mucho empezarlo, ¿vale? El Terraria Calamity y empezarlo con vosotros y que me ayudéis. Vamos a empezar hoy domingo y posiblemente a lo largo de la semana hasta terminarlo, ¿vale? Sé que es difícil, mucha gente me ha dicho que es un juego complicado, que las mecánicas son difíciles, que los poses son difíciles, que no sé qué. Pero bueno, yo creo que si me ayudáis puede estar bastante guapo, ¿vale? Yo creo que si me ayudáis entre todos, lo hacemos bien, nos lo pasamos de puta madre y nos lo gozamos como auténticos cerdos. Así que nada, chicos, este vídeo es básicamente pues para saludaros, enviaros un besito, desearos un feliz domingo y avisaros de que estoy en stream jugando el Terraria Calamity, ¿vale? Y que me encantaría que os paséis por allí a saludar o a echarme una mano, lo que sea, ¿vale? Vamos a estar jugando todo el puto día, abriré directo... A ver, esto estoy grabándolo antes de estar en directo, evidentemente, son las 2 de la tarde, pues abriré sobre las 5 y me gustaría quedármelos hasta la 1, a las 2 de la mañana, ¿vale? En plan full psicópata, tampoco son tantas horas, pero... Está bien, así que nada, estáis todos invitados, tenéis enlace abajo en la descripción. No voy a editar este vídeo para que veas así mismo charlando. Por cierto, vaya pinta de puto vagabundo que llevo, lo siento mucho. Pero es lo que hay. Así que nada, estáis todos invitados, tenéis enlace abajo. Deja tu like, suscribe, comentario... Puta madre, vente, chao.